¡Go! ¡Go! Y Julieta Concilio, productoras de la web De la Televisión Pública Gracias por venir y también se suma Andrea Rodríguez que también estudia Trabajo Social ahí en el CBC Perfecto, estamos todos listos Estamos todos, equipo hay Equipo hay y hay campaña también Para ver acerca de la violencia institucional Porque entramos en ese tema también en este momento Mirá Hermanos Tenemos que hablar de seguridad Por eso creamos la campaña La campaña nacional Contra la violencia institucional Miles de pibes de los barrios Empobrecidos de nuestra patria Fueron y son víctimas del accionar Policial, es tarea de esta Campaña desarmar discursos La seguridad se construye Con inclusión ¿Qué es violencia institucional? Abuso policial, tortura, gatillo fácil Detenciones ilegales Una corporación judicial cómplice Una justicia para pocos Estigmatización de la pobreza Yo estoy en contra de la violencia institucional Basta de gatillo fácil Basta de abuso policial Estamos trabajando para lograr Un nuevo paradigma de seguridad democrática Esta es la campaña Formamos una red de abogados Con más de 100 profesionales Que brindan una asesoría legal gratuita En los departamentos judiciales del Conurbano La Plata y la Ciudad de Buenos Aires Realizamos 30 capacitaciones simultáneas Y 50 escuelas de formación En el área metropolitana Hay más de 300 responsables y voluntarios Que están a disposición de las víctimas Realizando talleres de capacitación Atendemos casos de Gatillo fácil Hostigamiento Y detenciones ilegales Junto al Instituto Nacional de Cine Y artes audiovisuales La campaña lanzará una serie de largometrajes argentinos Que generan conciencia en la temática El Inca también abrirá un concurso De producciones audiovisuales Que contará con un jurado especializado Compuesto por familiares de víctimas de abuso policial Realizamos actividades deportivas y culturales Talleres abiertos a la comunidad Y debates públicos en torno a la creación De una seguridad democrática Editamos el libro Si te detienen Donde explica nuestros derechos Y qué hacer Ante un caso de abuso policial También realizamos los cuadernillos Charlas del Bicentenario Seguridad e inclusión social Los distribuimos En los barrios de todo el país No queremos medios de comunicación Que amplifiquen estereotipos Y estigmaticen la pobreza Seguridad es inclusión social Es una policía respetuosa de los derechos humanos Es participación ciudadana Es conducción civil en las fuerzas de seguridad Seguridad es justicia igualitaria Ningún pibe nace chorro Muy bien, ahí hablábamos de que muchas veces los medios Fomentan la discriminación Pero en este caso Internet es un medio también Para difundir campañas contra este tipo de violencia Sí, sin ningún lugar a dudas Internet A ver, así como tiene esa contracara De discriminación También tiene la contracara De la lucha contra la discriminación Sí, es un espacio como todos Que también porque Lo construyen personas Nosotros mismos Depende de nosotros Si discriminamos ahí Pero también es un espacio Que promueve Como la difusión de estas campañas U otras que nos muestran otras visiones del mundo Es muy interesante esta campaña Porque aparte como que demuestra que si nos juntamos Si trabajamos colectivamente donde hay una red Trabajan abogados, trabajadores sociales, voluntarios, etcétera Porque aparte, perdón Es importante también entender que Ay, me escucho con eco Es importante también entender que Es, o sea, la violencia institucional es una problemática social Total Incluso la discriminación también es una problemática social No es que el problema es cuando uno solo persona Discrimina a otra sola persona Sino que es algo social Y que justamente estas campañas Ayudan a que lo trabajemos colectivamente O sea, colaborativamente Chicos, ¿en dónde creen que Internet discrimina? Digo, ¿en dónde existe Internet 2.0 Al servicio de la discriminación? Por así decirlo Bueno, yo le comentaba recién a él Que cuando van las noticias Y abajo que pueden opinar Surge lo peor O surge la realidad de cada uno Yo le comentaba que había una nota Sobre la Asignación Universal Y el embarazo en las villas O en los barrios carenciados Y que de ahí sale Tienen hijos por la asignación Todos los estiman El discurso es fácil Pero a ver, los cobardes ¿No encuentran en Internet Un ámbito ideal para discriminar? No es el amigo Por eso ese es el lugar La impunidad del anónimo, ¿no? Al anonimato Al anonimato total O sea, el anonimato en realidad Ayuda de las dos maneras O sea, ayuda Ya sea para discriminar Claro, para bien o para mal Para discriminar estaría del lado del mal Pero está para decir algo bueno Acerca de lo que está sucediendo ahí O para discriminar Lo importante es... También lo que pasa en las redes Es que justamente porque es un espacio Donde todos podemos entrar Todos podemos opinar La propia comunidad modera ese espacio Digo, si algún anónimo genera vandalismo Bardea, se violenta Pero se modera de verdad La propia comunidad Se modera de verdad Nosotros tenemos casos En las redes sociales del canal Donde la comunidad ha moderado El muro de 678 Que es el más polémico Polémico Porque tienen 500 mil personas Participantes activamente Que comentan, debate y demás La propia comunidad modera En un momento nosotros mismos dijimos Bueno, ¿qué hacemos? Cerramos la posibilidad Porque había mucha violencia También empezamos a decir Bueno, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos los comentarios? Claro Eso también es discriminar, Diego Porque si hay dos posiciones distintas ¿Qué pasa? Cuando alguien que discrimina Hace un comentario en Facebook ¿No es discriminarlo también a él? ¿Borrar el comentario? Porque empieza a... ¿Borrar el comentario? Acá no es libertad de expresión Sí, claro Por eso nosotros no hacemos eso en realidad Justamente lo que hacemos es dejar Que la ciudadanía modere ese diálogo Porque los que estén dialogando son ellos Y funciona, ¿eh? No sé Lo vamos a discutir después Para mí no sé si es discriminar Ahí, chicos, encontré un ejemplo Por ejemplo, el diario La Nación La nota habla de la asignación por hijo Sí Y los comentarios son increíbles Por ejemplo, un usuario Cronosfil En contra de la asignación Y claro Es terrible para la gente de bien Que ama a la república Ahora ya no puede encontrar Una chica full time Por 500 pesos al mes Encima que uno Les hace un favor Qué barbaridad La impunidad No habría ni que leer ese tipo de mensajes No puede conseguir En contra de la abuela Todo el mes full time Por 500 pesos Ni hablar Vamos a ver Que está del otro lado Diego, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy acá ¿Qué opinás de todo este tema? ¿Cuánto influye la discriminación En las redes sociales? Vos que estás ahí en la radio Que estás conectado a Twitter A Facebook ¿Qué es lo que ves A través de Internet? O sea Alguna red social Específicamente para la discriminación No creo que haya Pero sí hay gente Que se especializa en esto Como si fuera una profesión Para ellos Además No solamente las redes sociales Con respecto A los medios importantes Por lo generalmente Creo que promociona más La música que es más discriminante Además Muchos de los músicos O partidos más populares Por lo general La música que expresan O las cosas que hacen Está más a favor De la depravación O la delincuencia Viste que muchos cantantes Como dicen los barrios bajos Los más promovidos Son los que cantan A favor de Te mato Te hago el pique dejo O otras cosas Y con respecto A las redes sociales Obviamente Las redes importantes O los medios importantes También influyen mucho En lo que uno piense Ya que él habló de música Y hablamos de redes sociales ¿Qué pasó con los guachiturros? Cuando en su momento La marca Con L La marca del cocodrilo Se enojó Porque los chicos Usaran su ropa Porque les iba a bajar el target Y salían a encuestar a la calle Y usuarios de esa marca Estaban enojadísimos Porque les tocaron algo Que para ellos Ellos lo veían como Que pertenece a su clase social ¿Qué opinas Diego? Pasa mucho En los barrios Más desfavorecidos Esta idea de usar marcas Y a las marcas No les gusta ser usadas Por... Vos sos pobre Usa los truchos No te metas con... ¿Qué opinas de eso Diego? Y bueno, yo muy fanático A esa marca le interesa ¿No? Claramente Pareciera que no Quizás yo reconozco Que los fanáticos son muy populares La gente que sea muy fanático de ellos Como cualquier persona Que sea como un ícono De alguna forma sigue el ejemplo Si los fanáticos usan esa marca Creo que sus fanáticos También la querían usar Comprarían la marca El tema que no puede Los fanáticos O sea, digamos Hay mucha gente Que no tienen acceso Esa marca que usan Claro, no es fácil de acceder Es verdad No es fácil Eso es cierto Muy bien Diego, ¿te quedás del otro lado con nosotros? Eh, sí, dale Dale, en un ratito volvemos A ver qué opina la gente también Ahí chusmea en Twitter A ver qué opinan Dale Y después me contás Saludos a algunas personas Dale, perfecto Santi, ¿recordamos nuestro Twitter también? Así es Dani, nuestro Twitter Me tomaste de sorpresa Es arroba mil manos canal 7 Y nuestro hashtag Dejá de leer comentarios fachos Para que no se enoje Flor Estás ahí entretenido Es mil voces Y por ejemplo acá Ana dice Yo escucho rock japonés Y no falta quien me diga Cómo te gustan esos chinos O sea, también hay discriminación A lo que es distinto, dice ella Cuando uno no escucha Lo más popular Es cierto Pero ahí Lara me cuenta Que escucha bandas Que son súper extrañas De otros países Y es cierto, ¿no? Lara se siente discriminada Por escuchar rock en inglés Pero es extraña Me pasó, me pasó Sí Ah, pará, pará, pará Porque vamos Perdón No tirás propósito No fue sin querer De esas bandas extrañas Raras que vos te gustan De marciano, de bloco No, yo quería decir justamente también Que tiene que ver con eso Que por ahí Por escuchar una banda específica Te catalogaban con El grupo social Que escuchaba esa banda Claro Yo le he dicho a Lara Te hacés la selecta Lara, dejate joder No, no, no Claro, no Pero yo nada que ver No me sentía identificada Con ese grupo social Que escuchaba esa banda Pero la escuchaba y me gustaba Vamos a hablar de música también En el próximo bloque De cuánto influye, ¿no? Si discrimina o no El tipo de música Que uno escucha Sin ningún lugar a dudas Es un tema para charlar Exactamente Recordamos antes de irnos a la pausa Santi La consigna Para que quede clara La consigna es ¿Alguna vez te discriminaron Por ser joven? Seguí opinando Y un montón de gente Está escribiendo Así a la vuelta de la pausa Leemos algunos comentarios Perfecto Se quedan las chicas Hablamos de redes Hablamos de música Hablamos de discriminación Ese es nuestro tema En el día de hoy Quedate pausa corta Allá venimos No discrimines más gente No por zapatillas cara